qué onda gente youtube cómo están espero que estén muy bien porque hoy vamos a hablar de una aplicación bastante interesante denominada your phone o tu teléfono la cual ya está disponible para todos los pcs con windows 10 april 2018 update y que nos va a permitir sincronizar al menos de momento fotografías con nuestro smartphone android y tu pc con windows 10 si quieres saber cómo usar esta nueva funcionalidad que nos da microsoft quédate a ver el vídeo el vídeo comienza en 3, 2, 1 antes de comenzar este vídeo vamos a tener que cumplir ciertos requerimientos para que esta funcionalidad de your phone funcione de forma correcta primero que nada en tu pc por obvias razones debes tener instalada la aplicación your phone les dejaré un link de descarga en la descripción para que vayan y directamente de ahí pueden descargar la aplicación también en su smartphone con android 7.0 superior es decir nougat deben tener instalada la aplicación microsoft apps esto es muy importante ya que gracias a esta aplicación se lleva a cabo la sincronización entre tu pc y tu smartphone también cabe destacar que deben tener la misma cuenta microsoft en tu pc con windows 10 y en tu smartphone android gracias a la aplicación microsoft apps ya que gracias a su cuenta es como se sincronizarán sus fotografías en este caso y en algunos meses también se comenzarán a sincronizar los mensajes de texto ya dicho esto nos vamos a nuestro pc abrimos la aplicación your phone y se nos abrirá una pantalla que nos pedirá enviar una notificación a nuestro smartphone con android le damos al botoncito que nos aparece y en nuestro smartphone nos llegará un aviso de si queremos aceptar la conexión entre nuestro pc y nuestro smartphone le damos a siguiente y automáticamente comenzará la sincronización entre tu smartphone y tu pc así de fácil así de sencillo y dependiendo de tu conexión a internet esto tardará mucho o será verdaderamente rápido una vez que ya esté sincronizado podremos observar cómo aparecen las fotografías que hayamos tomado en nuestro smartphone con android en la aplicación your phone de windows 10 como les digo es una funcionalidad bastante simple funciona bastante bien y bastante rápido muchísimo más que si tuviéramos que conectar un cable usb del móvil al ordenador para pasar fotografías y mucho más rápido que utilizar one drive ya que cabe destacar que si bien utiliza la tecnología de la nube de microsoft no es precisamente one drive ya que las fotos no se cargan al servicio de la nube de microsoft también como dijimos al principio del vídeo esta función también estará disponible en para los sms es decir podremos enviar mensajes de nuestro pc a un smartphone en futuras actualizaciones de la aplicación your phone de momento tenemos estas funcionalidades y como ya nos enseñó microsoft hace algunos meses podemos copiar y editar las fotografías de nuestro smartphone directamente en nuestro pc con windows 10 y bueno esto ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado si así como no no olviden dejar su like y dejar en la caja de comentarios que les parece esta nueva aplicación your phone o tu teléfono que está disponible para todos los usuarios con windows 10 april 2018 update y para aquellos usuarios que tengan un smartphone con android versión 7.0 7.0 o superior sin más que decir yo y la aplicación your phone o tu teléfono somos insider geek si son dos nos vemos en próximos vídeos va